La verdad que es un gusto poder hacer el lanzamiento del premio Joven Empresario Misionero, año 2018, porque estamos apoyando fuertemente desde la Confederación Económica a todos los emprendimientos de los jóvenes y más en este caso, cuando después van a tener que ir a competir a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la idea? Darles el ámbito, darles el empoderamiento que los jóvenes necesitan, saber que cuentan con una confederación que los apoya permanentemente y fundamentalmente que tengan el atrevimiento de presentarse, de hacer, podríamos decir, de no tener temor a pensar que a lo mejor el emprendimiento o lo que ellos están desarrollando es poco, al contrario, acá lo que se valora es las ganas de hacer, es decir, si el emprendimiento queda solamente para uno, nunca se entera nadie. Y además, porque siempre decimos, la competencia es sana y fundamentalmente porque acá es, primero, una gran vidriera local y segundo, tener la chance de ir a Buenos Aires y competir con todas las provincias. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? A darles todas las herramientas, a darle visibilidad y además una cosa que para mí es la primera vez que acontece y que tenemos que tener en cuenta, el hecho de que hayan estado sentados en la mesa dos diputados jóvenes, más dos o tres que estaban también mirándonos, que la entrega del premio se haga en la Honorable Cámara de Diputados, es todo un símbolo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué digo hacia adentro? Hacia adentro, para que la gente termine de darse cuenta que la sinergia público-privada hay que trabajarla, hay que esforzarse por tratar de compartir espacios. Acá no vamos más el sector público o el sector privado, cada uno por su lado. El trabajo tiene que ser en conjunto. ¿Y hacia afuera por qué? Porque van a estar mirando desde la Nación ese evento, cuando se da la entrega del premio. Entonces, eso también es importante. Como lo decía recién Bruno Sanguinetti, Misiones tiene una escuela de robótica modelo a nivel país. Cuando uno comenta o cuando se enteran, es un símbolo. Sobre todo para los niños, porque uno ve cuando se entera de la cantidad de chicos que van, bueno, ¿eso qué está hablando las claras? De que acá hay muchas oportunidades y que lo único que hace falta es inscribirse, entrar en la fanpage de los jóvenes empresarios de la SEM, inscribirse, mostrar la fortaleza que tiene el desarrollo de su producto o su servicio y avanzar y competir. Este premio es un premio que busca justamente reconocer a los jóvenes empresarios de la provincia. Muchas veces nos pasa de que, como siempre digo, el reconocimiento que tienen los jóvenes es por un familiar o es por un amigo y hay proyectos que son muy buenos y muy interesantes que no siempre son escuchados o tienen la suficiente publicidad o reconocimiento. Sin ir más lejos, uno de los ganadores del año pasado, hoy está compitiendo en certámenes nacionales, lo cual es algo en lo menor. Es un joven que ha ganado el premio en Misiones y está compitiendo a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Misiones hay capital y hay potencial para crear emprendedores a nivel país que marquen una diferencia. Con lo cual, lo que busca este premio es, si bien va a cambiar un poco la dinámica de lo que fue el certamen anterior, hemos decidido agregar dos categorías. Las categorías de este año son honor al oficio, desarrollo productivo, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, que es la nueva que acabamos de agregar. Nos parece importante destacar que Misiones tiene la única escuela de robótica del país y este es el lugar idóneo para tener esa categoría. Esperamos que se llene de jóvenes que tengan el potencial y proyectos interesantes para poder premiar. Y a su vez también tenemos Iniciativa Emprendedora, que es una categoría que reconoce en sí el, digamos, el accionar emprendedor. El accionar emprendedor es como una chispa, siempre me gusta decir, porque busca justamente, es aquel que se lanza a la pileta o que acciona o que intenta presentar una solución a un problema que muchas veces la gente todavía no sabe que tiene. Con lo cual también es muy importante. El premio tiene un proceso de inscripción en el cual los formularios de inscripción se encuentran ya en nuestra página de Facebook para que se puedan inscribir. Ustedes tienen que completar con todos sus datos, los datos de la empresa y los datos del finalista. La inscripción va a cerrar el 21 de noviembre y el premio se va a llevar a cabo el 30 de noviembre en la Cámara de Representantes. El premio va a ser a partir de las 5 de la tarde. Buscamos que el evento tenga un tinte diferente y pueda lograr ese reconocimiento nuevamente que los jóvenes se merecen. El evento es a diferencia del evento que se hizo anteriormente porque a diferencia del evento anterior que van a haber 4 finalistas que competían a nivel nacional, este año va a haber un solo finalista es decir, el ganador del premio Joven Empresario Misionero va a ir a competir contra los otros finalistas, uno por provincia. Con lo cual vamos a mandar nuestro mejor emprendedor para que pueda competir y esperamos ganar lo que va a ser el premio Joven Empresario Nacional. No me gustaría extenderme mucho más, simplemente para que tengan una idea de referencia el evento se cierra el 30 de noviembre y el evento a nivel nacional va a ser en mayo de 2019 con lo cual esto nos va a dar suficiente tiempo para poder lograr este reconocimiento y potenciar públicamente a este emprendedor que va a ser seguramente un gran caso de éxito millonero. Muchas gracias. La verdad que es muy bueno estos premios, primero porque civiliza al joven emprendedor misionero porque le permite dar ese salto en cuanto al conocimiento muchas veces de su marca muchas veces de su emprendimiento, de su generación del contexto de trabajo pero por sobre todas las cosas permite lograr que el emprendedor pueda tener mayor capacidad y volumen a veces hasta de conocimiento de su marca. Entonces estos eventos genera una particularidad muy importante que implica a poder mostrar al producto, poder ver y contar también la experiencia, la parte a veces más compleja del emprendedurismo, la parte más difícil en cuanto implica a todos esos miedos, temores, al camino, al sacrificio logrado para poder hoy ser premiado. Entonces la verdad que es muy rico porque no solamente se establece la experiencia del emprendedor millonero sino también se establece este reconocimiento. Y por primera vez este premio joven se va a hacer en la sala de las dos constituciones, en la Cámara de Representantes, lo cual le involucra un valor distinto, un valor mayor, porque implica esta sinergia público y privado que se realiza y esta apuesta en valor de lo que vienen haciendo los jóvenes milloneros y esperemos que cada vez más se vayan sumando más jóvenes y se vayan sumando cada vez más emprendimientos, pero por sobre todas las cosas vayamos sumando mejores jóvenes a la provincia de Misiones. Creo que más allá del momento de crisis que estamos viviendo, creo que es muy bueno, auspicioso, que siempre exista la relación entre lo público y privado, ¿no? Porque las herramientas que aporta el sector público, a través de nuestro caso la Cámara de Representantes, a través de iniciativas legislativas, generan que sabiendo la necesidad del sector privado podamos de alguna manera articular y generar espacios, en este caso por ejemplo para los jóvenes misioneros, emprendedores, para que puedan desarrollar su actividad. Entonces yo creo que, y aún más en los momentos de crisis, trabajar en conjunto, articuladamente y en pleno contacto es lo mejor que se puede realizar. Entonces nosotros auspiciamos eso, estamos siempre, nosotros el sector público, estamos siempre a disposición de la comunidad en general, ¿no? Y auspiciando estos espacios para el sector privado. Lo simbólico que tiene que sea la Cámara de Representantes, que esté lo público, privado, como decían mis compañeros, acompañando esto en este momento de crisis, que la provincia de Misiones sigue generando propuestas para los jóvenes, es muy importante. Por eso valoramos el trabajo conjunto de la Cámara de Representantes y de que la provincia siga acompañando y promoviendo estos eventos.